Bienvenidos y bienvenidas a Nada Nos Detiene, el Campeonato Nacional de Emprendimiento de Chile. Y en este Campeonato Nada Nos Detiene Valparaíso, el G100, junto a TPS, París y BCI, buscan destacar a aquellos emprendimientos que están generando un impacto positivo en la región para ayudarlos a dar el gran salto. 1585 emprendimientos postularon para llegar a esta gran final de Nada Nos Detiene Valparaíso En Reciclados nos dedicamos a la recolección, recuperación, rediseño y reciclaje de textiles. Recogemos prendas en desuso y desechos textiles de los vertederos de la región de Valparaíso. Les damos una nueva vida para ser comercializados nuestros puntos de venta o ser convertidos en ecobloques textiles. ¿Qué utilizamos para hacer mobiliarios sostenibles y construcciones sociales? Buscamos impulsar la innovación y la economía circular desde la región de Valparaíso para todo el país. Soy Consuelo Miranda, fundadora de Reciclados, y quiero ser un referente para los recolectores de base de Valparaíso y contribuir a un futuro más verde para todas y todos. Creo que lo que soy hoy día y gracias a los que estoy a la final, acá es gracias a los mentores, lo que nos han entregado, el paso a paso, el trabajar en una comunidad tan aferria con los emprendedores, para mí ha sido todo un crecimiento no solamente personal, sino que también empresarial. Y aquí viene Reciclados de Viña del Mar. ¡Suerte, Consuelo! Consuelo, bienvenida. Felicitaciones por ser una de las tres finalistas en 1.585 postulantes. Eso ya es un crédito tremendo. Felicitaciones por eso. Oye, cuéntanos en un minuto de pitch qué es Reciclados. Hola, soy Consuelo Miranda, fundadora de Reciclados, una empresa que nos dedicamos a transformar desechos textiles en bloques para construcción y mobiliario. Nuestro equipo está conformado por ingenieros de la Universidad de Santa María y emprendedoras del área de la confección y el diseño. Identificamos el problema de la contaminación textil y para abordarlo, iniciamos un sistema de recolección poniendo puntos verdes por toda la comuna. Recolectamos, rediseñamos, recuperamos las prendas, pero las que no se pueden recuperar las desfibramos en nuestro taller. Aquí, con un aglomerante que nosotros mismos hicimos ecológico, transformamos la ropa en bloques de construcción. Nuestro aspecto diferenciador está en la innovación de la gestión de una gran cantidad de residuos textiles. Para ello, aportamos en el tema del triple impacto. Somos buenos para la sociedad, económicamente viables para el ambiente. Con ello, también hemos sido reconocidos con un capital abeja-cercotec 2021, un capital crece-cercotec 2022. Fuimos semifinalistas del Plata Nos Detiene Moda Circular y este año nos ganamos el Fundación El Buen Fuerte con el Tiquero Valparaíso con este proyecto. Sabemos que Reciclados tiene un futuro súper brillante, estamos en un mercado que está en escalamiento y nuestra empresa está escalando. Muchas gracias. Yo creo que las competencias técnicas uno las puede aprender en el camino, pero el corazón, el empuje, el motor, a través de una mirada de sostenibilidad que sea súper integral o un emprendimiento enfocado en el cuidado del planeta, porque son las cosas que nosotros buscamos también para desarrollar, acompañar a nuestros proveedores y de esa manera construir un desarrollo sostenible. Nacimos en 1900, fuimos los primeros y hoy somos los únicos que nos mantenemos solo en Chile. Nuestra tierra. Única marca retail 100% local. Estamos contigo. Te queremos en nuestras tiendas y en parís.cl. Elige identidad. Elige local. Elige París. En TPS buscamos cómo reciclar la ropa. Nosotros tenemos un problema particular de que de repente nuestra ropa tiene grasa y es muy difícil y no sabemos qué hacer. ¿Cómo trabajan esa ropa quizás que puede estar sucia o con grasa o con sustancias que pueden ser consideradas más tóxicas? Mira, te puedo contar la experiencia que tenemos con nuestros clientes que son la aduana de Chile y justamente llegaron a nosotros por lo mismo. Aunque somos una pequeña empresa en Valparaíso, apostaron por nosotros porque querían la confiabilidad de que sus prendas, que no pueden salir al mercado, que no pueden estar en la basura, tenían que ser recicladas. Y qué mejor manera que apegarnos a la normativa y transportarlo en esto, en un bloque de construcción que el día de mañana nosotros sabemos que esto va a ser las casas de viviendas vulnerables. Ustedes saben que Valparaíso está lleno de quebradas, pero las quebradas están llenas de basura, sobre todo ropa. Qué mejor que dar esa oportunidad. Cuando llegan a nuestro equipo, las prendas son sanitizadas y lavadas. Y luego son recuperadas. O se pasan a recuperación donde nuestras confeccionadoras trabajan con ellos para no perder ni un gramo de textil o simplemente las pasamos a las desfibradoras. Podemos decir que hoy día podemos trabajar hasta el ecocuero. Así que con estas máquinas y con lo que ustedes nos puedan ofrecer, podemos llegar hasta el infinito. Mira, generalmente me gusta cuanto el impacto que está generando a través de su emprendimiento y su propuesta de valor. Eso es como lo que más me preocupa, sobre todo el entorno que estamos viviendo hoy en día. La historia de mi región está unida a lo que ocurre con el mar, con el territorio y con sus habitantes. Valparaíso, ciudad-puerto, en donde el comercio exterior y la multiculturalidad la han llenado de vida. En TPS estamos comprometidos con continuar su legado. En TPS nos preocupamos por un desarrollo integral y una lista importante de ese proceso son las cosas que ya no ocupamos. Por lo que apoyar el emprendimiento local es clave. Y a TPS nada nos detiene. ¿Cómo finalmente llega este ladrillo? ¿Cómo llegas a esta creación? Lo que pasa es que nuestra empresa es súper multifacética. Nosotros no solamente nos dedicamos a esto. En Reciclado nosotros trabajamos toda la circularidad del textil. Tenemos dos talleres, una donde recuperamos y hacemos diseño. Ahí trabajamos con emprendedoras del mismo sindicato donde yo he trabajado. Pero por otro lado, también tenemos que ver que una gran cantidad de textil no se puede recuperar. Por eso es que buscamos esta solución. El aglomerante, nosotros mismos lo hacemos y, lógicamente, el secreto del complemento. Trabajamos con ingenieros de la Universidad de Santa María que nos están validando esto en nuestros laboratorios. También estamos haciendo mobiliario. En este momento estamos llevando a cabo un proyecto muy bonito que se llama Casa Murab, de una amiga emprendedora que ya está haciendo el primer espacio de diseño de autora en Viña del Mar. Estamos haciendo el mobiliario completo de su tienda. Aparte de eso, trabajar toda la parte gestión y administración para que vaya en la vía de la sustentabilidad. Nada nos detiene. Es parte del ecosistema emprendedor. Es por eso que este año estamos con nuestra Carpa Estudio en el ETM 2023. Nosotros tenemos un foco principalmente en el impacto. ¿Cuánto el emprendedor va a impactar su comunidad? ¿Cuánto va a hacer que otra gente crea en que el emprendimiento es el motor para crecer en el motor de Chile, en el motor del crecimiento? Consuelo, felicitaciones por este emprendimiento. ¿Estos bloques de construcción requieren de alguna certificación para poder hacer, por ejemplo, una casa que lo mencionabas como ejemplo? En este momento lo que es mobiliario no necesitamos certificación y las certificaciones que necesitamos para el área de construcción lo estamos haciendo con los ingenieros de la Universidad de Santa Bahía. Estamos trabajando con el director de Ingeniería Ambiental y Bioquímica. Así que validación la vamos a tener dentro de muy pocos meses. Que se atrevan a emprender, porque de alguna medida es la forma de poder ayudar al desarrollo del país. Sigan adelante. Todos los proyectos en la vía profesional y en la vía personal tienen problemas. Pero de esos problemas uno aprende y puede hacer algo mejor. ¿Qué necesita una PyME para digitalizarse? Lo primero es un diagnóstico. Puedes inscribirte al programa Mi PyME Digital, en donde iniciarás este viaje con el termómetro de evolución digital TED. Esta herramienta te permitirá conocer el nivel de adopción digital de tu empresa, abarcando ámbitos relevantes en el proceso de digitalización. ¿Y qué recibirás a cambio? Un informe con tus resultados. Recomendaciones gratuitas que te permitirán avanzar hacia la digitalización, aumentando las ventas y mejorando la competitividad de tu negocio. Luego de los resultados del TED, recibirás asesorías personalizadas y dirigidas específicamente a ámbitos relevantes de tu negocio. ¿Y qué ganarás con esto? Te facilitaremos la incorporación y el uso de tecnología en la gestión de negocios, aprendiendo de finanzas, marketing, ventas, gestión y administración. Y así decidirás mejor qué necesita tu empresa. El objetivo es acercarte a las herramientas y soluciones digitales que permitirán llevar al siguiente nivel tu negocio, adoptando la transformación digital. En temas de ventas digitales, Apaneo y Quad System. En temas contables y financieros, Fintelligence y Organízame. Y otras más relacionadas a la logística, como Shipit y Simply Road. Los invitamos a dar este gran paso hacia la digitalización con Valor Pyme para que nada los detenga. ¿Cuál es el impacto económico de la empresa? ¿Por dónde vienen los ingresos, los márgenes? El ingreso de la compañía viene de dos partes. Primero que nada, la circularidad de las prendas. Por ese lado, nosotros tenemos los ingresos. O sea, venden ropa que han arreglado. Exactamente. Y por otro lado, nosotros no solamente hacemos bloques, sino que en la parte inmobiliaria descubrimos, haciendo macetas, que tenía un beneficio muy importante, por ejemplo, para las plantas. Teníamos un problema con el agua. Y en el área de las macetas, el textil absorbe el agua, por lo tanto, el consumo de agua en el riego es mucho menor. Veo acá una larga lista de cosas que quieres hacer con el premio. ¿Cuál es la que tú crees que te va a ayudar a más generar impacto económico en tu empresa? Hoy día nos falta desfibrar más. Así que tenemos que comprar otra máquina. Y como les contaba en mi kit, nosotros partimos recolectando prendas, dando este servicio gratuitamente a las personas, porque la gente no sabe dónde reciclar el textil. Empezamos a poner los puntos verdes. Y eso también para nosotros es un ingreso, porque las prendas que están en buen estado, nosotros las recuperamos y las podemos revender muy fácilmente. Ahí tenemos una cadena económica. Pero para eso necesitamos el transporte. Necesitamos llegar a más partes de Viña Valparaíso. Siempre nuestras clientas nos dicen, chiquillos, tenemos que ir para Santiago para poder reciclar. Yo no quiero que la gente recicle solamente en Santiago. Yo quiero que reciclen en todo Chile. Y que se acuerden que la ropa no es basura. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Éxito.